amigos de fútbol argentina arrancamos con un vídeo más de kits y writing arrancamos con la liga santander la primera división de españa con el atlético y bilbao y el atlético de madrid camiseta local visitante y clásica en la tenet y de bilbao camiseta local y visitante del atlético de madrid y después las clásicas dos camisetas clásicas del atlético de madrid 5 estrellas por el atlético ojo cinco estrellas para el atlético vamos con el tres y medio y tres y medio del legales y los azuna camiseta local y visitante de los azuna camiseta local y visitante del equipo pepinero que por primera vez está en la primera división española vamos celta de vigo que tiene las camisetas más bonitas para mí una de las más bonitas está y la visitante también los kits completos son bastante bonitos los dos de celta de vigo local y visitante nada más para aceptar vigo local y visitante local y visitante marca japan la camiseta del a la vez deportivo a la vez vamos al barcelona y el granada barcelona local con parche de campeón del mundo visitante y las camisetas clásicas local y visitante la alternativa quizá la suma en la alternativa como hicieron el año pasado que sumaron un par de kits alternativos tres camisetas para el granada local visitante y alternativo vamos ahora el málaga y al deportivo la coruña málaga con tres camisetas local visitante alternativa las causitas del málaga camisetas del deporte local visitante alternativa a esta alternativa estrella de galicia la carrera está bastante blanco y negro vamos pasamos a dos equipos más el español y en el real betis balón pie el español local visitante alternativa tinta camiseta del español vamos al betis también con tres camisetas visitante alternativa el conjunto psicodélico que tiene el conjunto psicodélico de el betis está toda verde también me gusta bueno así pasa el betis en fifa 17 vamos al real madrid y la real sociedad real madrid con tres camisetas no con dos local visitante a no está la alternativa acá la alternativa también local la visitante violeta la alternativa y la clásica muy linda está con una de las cositas más lindas de la historia de real madrid para mí esta negra que además cosechó un montón de campeonato local visitante y alternativa me quedo con esta violeta de real madrid vamos a la visitante y local de la real sociedad señores pasamos así a dos equipos más el eibar y el sevilla el bar con camiseta puma local bastante comunardas alternativa bastante comunes las camisetas de elevar no le pusieron mucha onda a esta puma y vamos a la new balance del sevilla que tampoco tiene mucha onda esta roja está buena esta amarilla me da rara bueno a ver si le pone un poquito más de onda a las camisetas de sevilla y del albar en la próxima temporada vamos a dos camisetas más el sporting gijón y la unión deportiva las palmas vamos el gijón local visitante me gusta esta camiseta local me gusta todo el conjunto completo lindo ese gijón hay escrito bastante lindo y las palmas con la camiseta local y visitante psicodélica esta psicodélica me las mangas como hacen ese es un efecto psicodélico las mangas y de esos colores lindas camisetas de las palmas local y visitante y alternativa alternativa también que es un colorcito a ver cambia es otro cambia los pantalones cambia los pantalones mira esto no lo traía no lo venía a traer a ver para pero una tiene otra cosa tiene como una franja y como venía otra otra propaganda o que suma no se cambia algo cambia en la manga algo cambia la manga y los pantalones no pantones y media bueno mira esto no lo traía no no tenía mucho fifa bueno ahora lo tiene tres camisetas para las palmas vamos al valencia y al villarreal valencia que tampoco le puso me puso mucha onda la camiseta aunque está bastante bien bastante limpia la camiseta este es un kit cilindro si uno ve en general completo bastante bonito y la clásica y tiene los dos clásicos local y visitante del valencia y vamos al villarreal que nunca le pone mucha onda pero este año sigue esta local como más o menos como siempre la visitante le hizo una transparencia y el azul común y corriente es una con una más oscura una negra bastante bonita y la alternativa rompió rompió los códigos la alternativa esta villarreal la verdad que no la esperaba en mi vida mira que linda camiseta la marca home de el villarreal y así señores pasan los 20 equipos de la primera división de españa así cierra señores la liga santander los kits y los rating nos estamos viendo el próximo vídeo no se bien dejar su like compartir con sus amigos pasarse por los canales de religión argentina que están abajo en la descripción suscribirse al canal para mucho más contenido de fifa 17 estamos subiendo de todo el fifa 17 pasas de programas no te lo pierdas nos vemos el próximo vídeo donde acá en vivo estás punto com